Por los cerros se llama esta iniciativa de alumnos del Colegio de Jesús. ¿Qué pasó? Los chicos vieron cómo los últimos incendios ocurridos en septiembre debataron el Cerro San Bernardo y decidieron realizar una campaña. Esta iniciativa surge en realidad en un marco de celebración de los 125 años de la llegada de las hermanas esclavas al corazón de Jesús. Ellas tienen el carisma fundacional de la Madre Catalina, que es amor y reparación. Eso nos lleva, nos inspira a hacer realmente esta colecta, porque es algo que amamos tanto nuestros cerros y que realmente deseamos la reparación de ellos. Y ante esta situación, bueno, hemos visto ese temporal que azotó a Salta y que ha dejado tanto daño en la forestación. Entonces, nosotras pensamos en no quedarnos de brazos cruzados, sino darle vida a ese carisma realmente fundacional en esta iniciativa, que es reparar nuestros cerros. Por eso es que realmente queremos convocar a la gente que hagan su aporte de un arbolito. Le vamos a pedir que traiga los arbolitos. ¿Ustedes los están cuidando? Para el cerro, porque hay incendios a veces. ¿Ustedes cuidan los arbolitos aquí y los van a llevar para el cerro? Sí. Porque es lo que tenemos que hacer por el cerro, porque es curioso. ¡Estamos esperando los arbolitos! ¡No! ¡No!